¡Hola niños! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? ¡Excelente! ¡Maravilloso! Yo también me encuentro muy bien. Hoy vamos a aprender más animales terrestres, que es nuestro proyecto que se llama Me Divierto y Aprendo en el Reino Animal. El Reino Animal ya dijimos que era súper grande porque tenemos animales que vuelan, que naden y que están en la tierra, que se desplazan en la tierra y que trabajaríamos solamente con los animales terrestres. Ya hemos visto las ovejas y hemos visto los cerditos. Hoy veremos ovejas, también cerditos, una vaca y una gallina. May, ¿tú te acuerdas de la canción de la gallina? Sí, me acuerdo de la canción de la gallina. ¿Se las cantamos a los niños? Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Deja ya la pobrecita, déjala que ponga el diez. Diez huevos, May. May, ¿tú como que te sabes los números hasta el nueve? Sí. Se me había olvidado el diez, mamá. Esa canción de la gallina me gusta porque les vamos a regalar un video, ¿verdad? Donde van a ver a la gallinita poniendo huevos así por toda la casa. Es muy gracioso para que se divierta algún ratito y también para que se aprendan la canción. Ok, May, tenemos entonces la gallina y también tenemos una vaca. Antes de despedirnos, les cantamos una canción de la vaca. Pero esta clase es importante porque nos va a enseñar que todos los animales nos proporcionan algo bueno. Proporcionar es que nos da, por ejemplo, la gallina nos da huevos, como lo dijimos en la canción. El cochinito o el cerdito nos da carne y la convierten en jamón, en costititas de cochino y en chicharrón, como la canción del cerdito de la cochinita. Y también la vaca, la vaca nos da leche, nos da queso y también se puede hacer yogur. Así que ese es otro video que también les regalaremos para que vean todas las cositas buenas que hace la leche de la vaca. Ah, May, no hay la vaca que también nos da carne, May. Ah, claro, por supuesto, porque toda la carne que comemos, o en su mayoría, es carne del res. Y también, May, la oveja, la oveja nos da lana. Es un tipo de hilo que se parece al estambre, que es el que utilizamos a veces para trabajar. Y con ello tejen y hacen suéteres y cobijas y cosas muy ricas que nos dan muchísimo calorcito y súper sabroso. Quienes suéteres de oveja, mamá. Además, yo tengo uno que lo voy a prestar. Ok, entonces, niños, ahora vamos a iniciar con nuestra actividad. Para nuestra actividad vamos a necesitar una hoja prediseñada como esta, en la que tenemos los cuatro animales que vimos hoy, que son una ovejita, una gallina, un cochinito y una vaca. Y de este lado tenemos las cosas, los objetos o todo aquello, el producto que nos proporciona el animal. Vale, entonces, May, primero vamos a colorear todo. Colorearemos todos los animales y todos los productos. ¿Verdad? Lo coloreamos muy bonito, con cuidado, para que nos quede como este, esta tira. Y luego, con el lápiz de grafito, como este, vamos a unir. Lo vamos a hacer como la tarea que hicimos del cerdito y la oveja, ¿verdad? Sí, May, como la tarea de los números. Por ejemplo, dijimos que la oveja nos daba lana con la que podemos hacer suéteres. A ver, May, ¿dónde está la lana para ti? A ver, aquí está. Ok, entonces vamos a unir nuestra oveja, poco a poco, hasta llegar a la lana. Y así vamos a hacer con todos los animales. La vaca, ¿verdad? Nos da leche. El cerdito nos da carne. ¡Mmm, qué rico! Mira, jamón. Y la gallinita nos da huevo. Entonces, con cada uno de los animales vamos a unirlo con el producto que nos proporciona. Y listo, May. Esa es la actividad. ¡Ay, no, May, se me olvidaba! No hemos terminado nuestra actividad. ¿Pero cómo así? Yo no veo más allí. Pues, May, hoy nos toca trabajar otra vez con nuestro libro Alejandrita. Ah, con nuestro famoso libro. A mí me encanta ese libro. Bueno, May, yo tengo aquí el libro. Aquí está nuestro libro, ¿verdad? Y ahora vamos a trabajar en la página 7. Perfecto. Vamos a mostrarle entonces a los niños nuestra página 7 del libro. Y de igual manera, con un lápiz de grafito, lo tomaremos y vamos a ir uniendo las líneas. Todas. Ah, podemos también utilizar un color. El color de nuestra preferencia es el que más nos guste. Para que se vea también lo importante es que lo hagamos con mucho cuidado. Yo iba a decir, con mucho cariño. Pero también es importante que lo hagan con cariño y con mucho cuidado para que el libro esté en perfectas condiciones. Recuerden que no debemos doblarlo, no debemos jugar con el libro porque el libro es para trabajar. Muy bien. Después de terminar nuestra actividad del libro, sí, ha sido todo por hoy, pero antes de despedirnos, le debemos la canción de la vaca, ¿ok? Así que se la vamos a dar. ¿Pero cuál es esa canción? No, la de la vaca lechera. Ah. Así que a la cuenta de tres le cantamos esta canción y nos despedimos, ¿ok? Uno, dos, tres. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche condensada, ay qué vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Bueno, niños, les mandamos muchos besos y muchos abrazos, los queremos muchísimo y nos vemos mañana.